Grandes personajes, entrevistas y homenajes a personalidades destacadas Bueno, aquí estamos de regreso, estábamos escuchando el tema El Indio Muerto de Gerardo López Interpretado por una radio holandesa y la segunda parte, la primera por una radio holandesa Y la segunda parte por nuestros queridos fronterizos Como dice el separador, aquí tenemos una entrevista que vamos a realizar hoy A un rescatista, paramédico, bombero, que trabaja en el grupo de entrenamiento de emergencia y rescate Él es Jesús Miguel Peralta, ¿cómo le va Jesús? Muy buenas noches Muy buenas noches queridos amigos, aquí deseándome, escuchando también los fronterizos La verdad que me encantó esa introducción Bueno, muchas gracias, nuestro programa es acerca de folclore y también de lo que nos involucra Casa Pesca, que a mucha gente también es fanática de los fronterizos Así que, contame que has estado en la alta montaña con 45 bajo cero más o menos, ¿no? Eh, 37 bajo cero, tuvimos hace 3 semanas atrás, 3 semanas atrás Tuvimos una nevada de 1 metro 80 en 2 días Pero yo estoy viajando ahora en un par de horas, estoy saliendo rumbo a San Juan Para mañana emprender la subida Y mi relevo allí está un poco preocupado porque están cortados los caminos Ya que el temporal que yo viví hace 3 semanas lo están pasando nuevamente ahora Con temperaturas vaquísimas y más de 2 metros y medio de nieve en los caminos Así que estamos viendo a ver cómo hacemos para subir mañana Sí, nosotros lo seguimos a usted porque está en Facebook Entonces vemos las fotos cuando sube de las nevadas y todo eso Nos hemos quedado impresionados aquí con mi novia Sí, es una forma de poder compartir con todos mis amigos Ya que son muchos, gracias a Dios Y es una forma de acercarles la naturaleza que tenemos en nuestro país Y bueno, no verlo solo sino compartirlo con ustedes Claro, y contame cómo llega una persona a ser médico de frontera Bueno, en mi caso particular siempre me dediqué al área de emergencias médicas Soy enfermero y técnico en emergencias médicas Y hace unos años atrás yo ya había sido en los años 91, 92 Tengo 54 años en la actualidad Había sido introductor en la Federación de Bomberos En la Federación de Bomberos de aquí en la provincia de Córdoba Y allí tuve la suerte de preparar mucho personal Y en una conversación hace ya 4 años, 5 años atrás Logro contacto, retomar contacto con uno de mis ex alumnos Que estaba trabajando justamente en la cordillera Y bueno, allí le hice la pregunta ¿Cómo hago para llegar allí? Y hacía cuestión de 6 meses Había estado dándole el curso de lucha Sobre todo de supervivencia A pilotos que hacen luchas contra incendios de bosque y campo Entonces tenía estudiado todo lo que es patología de altitud Y todos los males que se tienen en la altura Y bueno, presenté mi currículum Me tomaron un examen Y a los pocos meses, dos meses me llamaron Y bueno, desde allí estamos arriba Qué lindo ¿Y cómo es un día así de las tareas cotidianas que hacen Desde que se levantan hasta que se acuestan? Todo depende del clima que tenemos Por ejemplo, en estos momentos que está el clima cerrado Por el temporal Les vuelvo a decir Las temperaturas son de 37 bajo cero Sondan alrededor de eso Porque tenemos mucho viento Viento blanco, nevada Entonces el tiempo de permanencia en el exterior Está supeditado A que seamos solicitados A tener que hacer alguna intervención Algún vehículo que se sale del camino Algún personal que haciendo tareas de mantenimiento Por allí tenga algún incidente Y bueno, tenemos que ir a asistirlo A socorrerlo Y luego llevarlo a nuestro campamento Allí tenemos un policlínico El campamento Está a 5.100 metros de altura Y ahí lo llevamos, lo asistimos Y dependiendo de la patología Lo dejamos en observación O hacemos la derivación hacia el centro hospitalario Que es en San Juan, la ciudad de San Juan Claro, ¿y qué le recomienda al turista Que visita esas alturas? Quizás momentáneamente Quizás para hacer algún turismo aventuro Lo importante cuando uno va a hacer Va a acudir O tiene planeado hacer este tipo de travesías En zonas de altura Recordemos que la afectación al cuerpo humano Se da luego de los 3.600 metros de altitud Si uno estima que no va a llegar a superar esa altitud No es mucho lo que es la preparación que hay que hacer Ahora, si uno piensa que sí va a llegar a esa altitud Lo conveniente como primera medida Es tener un chequeo cardiológico al día Saber que nuestro corazón está en condiciones Y cómo lo hacemos eso Con una ergometría Un estudio de un ejercicio con electrocardiograma Y uno va viendo El cardiólogo va viendo cómo evoluciona el corazón De acuerdo a la presión que tenga Claro Y luego, bueno Alimentación Alimentación Hay que tener sobre todo Mucho cuidado con la ingesta de líquidos Tenemos que estar adquiriendo Entre 5 y 6 litros de líquidos por día Por lo menos 24 a 36 horas antes del ascenso Para que nuestro cuerpo tenga esa presión de líquido adentro Y esté más capacitado para poder asimilar el oxígeno Porque dicen no hay oxígeno Sí, el oxígeno no hay Lo que pasa es que la presión atmosférica Es mucho menos Es casi la mitad Claro Aquí estamos a 960 hectopascales de presión Aquí en Córdoba Sí, sí Y allá arriba estamos a una presión de 560 hectopascales Claro, mucha la diferencia Entonces eso hace que las moléculas de oxígeno Estén más separadas Y le cuente respirar Entonces es importante subir bien hidratado Bien alimentado Sí Pero en el momento de ascenso Hacerlo con el estómago lo más liviano posible Claro Lo ideal es hacer ascensos a pie Cuando uno hace ascensos a pie El cuerpo se va tolerando y lo va adaptando Ahora cuando lo hacen vehículos Cuando lo hacen vehículos Es tan rápido el ascenso Sí Tengamos en cuenta que un ascenso a los 5.000 metros Se podría hacer en unos días, 5 días de caminata Claro Y estamos hablando de un ascenso a esa altura En vehículos en 6 horas estamos arriba Entonces el cuerpo Después de 24 horas de estar sometido a esa falta de presión En los síntomas del mal agudo montaña Si lo hace a pie es más tolerable y el cuerpo lo aguanta mejor Bien, bien Y sí, eso es fundamental Yo tengo una anécdota ahí En mi programa también contamos muchas anécdotas Así que Contamos una anécdota ahí De los muchachos que viven cerca de las cuevas Ruta 7 Sí Las mujeres lavaban la ropa Y las colgaban Perdón Me ahogué Las colgaban Allí afuera Y por el frío Esas temperaturas ¿No? Las sacaban congeladas Parecía que sacaran un pedazo de cartón Así es Así es Mucho frío Esto lo viví Hace unos años Estuve trabajando en Tierra del Fuego Sí En una plataforma petrolera Ya por el año 85, 86 Y cuando recién llego Al pueblo Río Grande Estaba a temperatura bajo cero Bueno Lavé la ropa que llevaba La colgué Como toda la baja Le recogí las gotamangas Y las enganché De la cintura y la gotamanga Claro Cuando la noche volví Lo noté seco al pantalón Pero frío Lo saqué Lo descolgué Cuando lo puse sobre la mesa Lo quise estirar Me quedé con la gotamanga en la mano Me pongo el lado Y termine quebrando un pantalón Claro Y esa fue mi primera experiencia con el frío Sí Contanos A la gente que le gusta Porque nosotros también hablamos De camionetas De autos De traslados A Jack ¿Cuál es la mejor camioneta Que se adapta Para hacer los trabajos Que ustedes realizan En la alta montaña? Mira Durante los 5 años que tengo El vehículo Con el que siempre me he manejado Ha sido con la Hilux Hemos subido Otros vehículos Tipo Amarok Y no ha resistido No ha resistido Claro La otra camioneta Que anda muy bien Es la Ranger La Ranger En el 2003 Se subió una cero kilómetro Y realmente Fue muy muy Como decimos nosotros Una polenta Impresionante Pero el defecto que tiene Es que Al ser un vehículo Con mucha electrónica Y a veces Y a veces En esa zona Tenés que bailar río Y hasta un metro veinte Un metro cuarenta Por allí corres El riesgo De que la electrónica Se dañe Y quedarte a pie Y en esa zona Quedarte a pie Es muy peligroso Es peligroso La Hilux Cuando bajamos las borugas Tuvimos que hacerle Hacer tren delantero Y tren trasero Porque la vibración Se lo destruyó Pero el motor Está muy bien arriba Y sé que te gusta mucho La actividad astronómica Así que ¿Qué nos puedes contar De las estrellas En esa altura? No A esa altura Al tener menos Contaminación lumínica Los cielos más despejados Habrás visto las fotos Que he puesto Cuando he estado En el mercenario O he estado en otras zonas Son impresionantes Son impresionantes Realmente Los lomas de la empresa Es Nosotros atendemos La salud de la gente Que trabaja En donde a las estrellas Se las puede tocar Con las manos Este es el lema De la empresa Y realmente Uno lo ve así Uno cuando está allá arriba Lo siente de esa manera Que está ahí Las estrellas fugaces En las noches No te puedo contar Es un deleite Es un deleite Todo lo que me contás Me impresiona Y me pone contento Porque mi niñez Estuvo Basada en Mendoza Y nosotros Éramos normal Que subiéramos Allí arriba Hacer algún Bueno Mi tío llevaba equipo Y entonces Íbamos hasta allá arriba Con la F100 De la época Y realmente He visto las estrellas He sentido el frío Frío polar Que le dicen El frío Viento blanco El frío seco Que se siente mucho más Que el frío húmedo Que tenemos aquí en la ciudad Sí De Córdoba Por los deportistas Hemos hecho varios trabajos Y eso fue lo que nos empujó Como Peralta Unos años y medio Que es mi locura Muy agradecido por la entrevista Y muy agradecido por la entrevista Me siento muy Me siento muy enojiado Por esta conversación Y le agradezco nuevamente El corazón El tiempo que me han brindado Un abrazo amigo Un abrazo grande amigo Y buena vida Hasta luego ¡Gracias!